www.achiras.net.es, el portal de Girón. Hoy con toda la seguridad me queda una entera satisfacción de haber podido trabajar de manera coordinada con la área de educación y seguridad vial de la CTE y de manera efectiva haber podido capacitar e instruir a cada uno de los socios, choferes y propietarios de las diferentes compañías de transporte domiciliarios en el Cantón. Quiero anunciar que esta capacitación no fue para nada obligatoria. Quiero agradecer la participación y el compromiso de cada una de las compañías y socios que ha tenido con este taller que lo hemos llevado a cabo desde el 11 de enero hasta el 9 de marzo. Semana tras semana hemos podido llevar 10 horas de capacitación a cada compañía donde hemos sabido satisfacer todas sus dudas, todas sus inquietudes. Recuerden por favor que ustedes son responsables no solamente de su vida sino de quienes están en su vehículo. De este modo la Agencia Nacional de Tránsito, la Comisión de Tránsito del Ecuador, la Municipalidad de Girón y todos los entes quienes nos convocamos en los temas de tránsito y transporte cumplimos con una labor que es nuestra razón de ser, la movilidad segura y eficiente. Todos somos llamados a este cambio en la ciudad, en la provincia. Somos nosotros los peatones, los conductores quienes vamos a cambiar nuestra percepción y nuestra forma de transportarnos de un lugar a otro. Vamos a utilizar siempre un transporte seguro. Y los talleres, posteriores que vengan también, un compromiso a nombre del personal autosomal y propio de que tenemos la mejor predisposición para estar presentes. Y sé muy bien que todo lo que hemos, ese conocimiento adquirido, lo vamos a hacer en práctica allá en las vidas. Es el momento de demostrar que hemos cambiado, señores. No solamente la capacitación dentro de sus valores y las actitudes propias de ustedes irán mejorando la calidad de vida, tanto de la comunidad de Cantón y por qué no decir dentro de su entorno familiar. Qué lindo, todos han pasado por Estados Unidos de una u otra manera, pero allá en pocos meses, todos paran en el semáforo, todos paran en la línea cebra, pasa un penadito, pasa una culerra, pasa un conejo, todos paramos. Pasa una señora, un niño, todos paramos en Estados Unidos, una maravilla. En Europa, no digamos, pero veníamos, veníamos antes, porque ahora creo que ya cambiamos, veníamos antes a Girón, ya nada de cinturón, la guagua adelante en las piernas, manejando ahí con el viva. Y eso es lo que queremos de nuestra ciudad, de pueblos, tener señores productores, señores productores, el respeto y honra de categoría, este es un trabajo digno, como toda provisión se merece, no solo señor Artic, señor Contorno, señor Conductor, señora Conductora de altura, de dignidad, porque lo hacemos de la mejor manera. Lo podemos hacer, lo estamos haciendo.